Hola mis preciosos cuerditos, hoy les comento de león como tótem espiritual. Si te visualizas, tú ven otro animalito, házmelo saber para enviarte los resultados pertinentes. El león es por naturaleza un luchador, no sea milana ante ningún desafío, por lo que esotéricamente hablando simboliza el coraje, la fuerza y el lado salvaje de las personas. Lo salvaje es símbolo de las emociones difíciles de controlar, como por ejemplo la ira y el miedo. Es además esa fuerza interior que le permite al individuo superar cualquier tipo de dificultades sin importar cuán complicadas puedan llegar a ser. Cuando una persona posee como guía espiritual o animal totémico, al león posee dentro de sus características más resaltantes la fuerza, tanto física como mental, la asertividad al hablar o al actuar, el poder personal, no sea milana ante las circunstancias, la lucha personal para lidiar con las distintas situaciones y circunstancias que puedan acontecer en la vida, rememora su parte depredadora, cuando se sienta amenazado puede desarrollar la ira y la agresión. Los guiados por el león cuentan con una gran capacidad creativa e influyente, lo que le facilita hacer cambios en su vida y la de los seres queridos. Además, tiene una gran lealtad hacia la familia y amigos. Los defenderá incondicionalmente ante cualquier escenario. En el caso de las mujeres con el totem animal del león, poseen emociones y sentimientos muy apasionados. Si se es líder espiritual, querrán encontrar a Dios con mayor intensidad, preservando la libertad religiosa. Las personas con el león como vía espiritual saben cómo disipar el miedo, mantener el autocontrol y vivir en independencia, seguras de sí mismas y siempre mantienen el control de su vida sin perder el equilibrio y la tranquilidad. Bueno, mis cuervis, ahora vamos a la respiración para contactarnos con nuestros seres de luz. Y allá vamos con la muerte, el rey de pentáculos y el siete de copas. En la base de la baraja tenemos al nueve de varas. Rápidamente te digo que se termina abruptamente una etapa de tu vida. Iniciarás otra muy buena, que lo augura el rey. Tendrás tus deseos cubiertos. Y la base nos muestra que se ha terminado el ciclo de espera. Es el número nueve. El fin. La muerte nos dice que esta carta representa los principios o inicios de cosas, el cambio, la transformación, transición y los finales de ciclo. Viene un gran cambio, de acuerdo con el Tarot White. El fin de un ciclo y el resurgimiento de otro. Muchos le temen a esta carta cuando aparece, porque piensan que es literalmente la muerte física. Vaticinio negativo, pero no, no y no, no es negativa. Es el número trece que representa la renovación. La armadura te indica que eres invencible y en el estandarte llevas el símbolo del cambio. Entras a una nueva morada con la victoria entre tus manos y el sol saliendo a tu vida. El cambio que anuncia generalmente es positivo y se interpreta mejor con las cartas que le acompañan. Y estas nos dicen que cambias abruptamente a una situación mucho mejor, mi cuérdito. Vamos con el rey de pentáculos. Sabe disfrutar de los placeres del cuerpo y de la tierra. Este es un mensaje para ti, mi cuervis, que disfrutes tus logros. Porque de tanto empeño que has dejado de lado la diversión. Y esta también es necesaria para nuestra vida. Para que nuestros chakras estén nivelados. Así que carpentien, disfruta tu vida para retomar labores con más ímpetus. Todo aquí emana abundancia. Te encanta ser proveedor o proveedora. Que las personas recurran a ti en busca de soluciones. Esto habla muy bien de ti y de tu buen karma. Tus consejos están volcados de experiencia. Y hacen que los demás visualicen y logren al menos el camino al éxito como tú lo has logrado. Me dicen que eres el rey Midas. Todo lo que tocas, todo lo transformas en oro. Albricias, albricias, mis cuervitos. Ahora vamos con el siete de copas. Número cabalístico por excelencia. Es el símbolo de la imaginación, elección, ilusión y fantasía. Esta carta muestra a una persona de espaldas hacia nosotros contemplando siete imágenes que salen de las copas. Todas flotando en nubes. Las nubes son una representación de sueños, ilusiones y los pensamientos y la imaginación. La carta pide una evaluación de conciencia de las cosas favorables y desfavorables que cada opción representa. Teniendo en cuenta que las apariencias engañan y que es de sabio fijarse en las cosas pequeñitas que tienen un gran potencial para que logres el éxito. En el amor es posible que tengas varias opciones románticas en la mano. Pero ten en cuenta con claridad lo que deseas de una relación basada en la honestidad tanto de tu parte como la del otro. Vamos a las consideraciones especiales. La base de la baraja nos muestra que tu gran fe te ha llevado por la recta final al éxito. Pues en estos tiempos necesitamos de mucha fortaleza. El panorama hacia tu futuro es muy positivo. Ahora sí, mi cuervito, nos vamos a Angelópolis con Ocho, Ángela y el Mago, que nos tienen noticias candentes y muy buenas. No olvides darle dedito arriba o abajo. Pero comparte, mi cuervito. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.